¿Qué pasa con la fóndola? Vamos a hacer un plenario a nivel provincial y seguro van a haber algunos resultados que no van a ser muy positivos porque nosotros agotamos toda la negociación lo que es una paritaria, pero cuando ya no hay respuesta no nos quedan más acciones que realizar alguna medida y si hay que hacerla, lamentablemente nos van a llevar a esto. ¿Hay algún plazo de espera para esperar un resultado positivo hasta llegar a la medida de fuerza? Sí, nosotros ya vamos a entrar en agosto, así que da lo mismo arreglar la primera semana o la última, pero no hay más margen que en medio agosto. Nosotros en medio agosto tenemos que cerrar y si no cerramos en medio agosto porque ya estamos atrasados. El compañero en agosto ya tendría que estar cobrando lo de julio con la escala salarial nueva, los días que hayan trabajado en julio. Ya vamos a tener un mes de atraso, por supuesto el aumento va a ser retroactivo a junio, pero no puede estirarse más del medio agosto porque después en noviembre y diciembre ya negociamos la escala de temporada y no queremos que pase como otros años que se han acercado y se han juntado lados paritarios. Nosotros estamos pidiendo un 30% sobre el básico y la productividad y ellos recién el día de hoy han traído un 6%. Este número, por eso digo, está muy lejos a las pretensiones que tenemos y el mandato que tenemos del plenario delegado de la provincia de Río Negro.